que va a reeditar un viejo éxito de las noches de Carmelo, lo tenemos a Gastón Pinazo por acá que con su discoteca Enigma va a reeditar lo que es el 90 Fest, que yo no sé lo que es pero nos vamos a enterar acá porque le vamos a preguntar, ¿cómo andas? Gastón, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Gabriel, buen día a la audiencia, buen día al amigo Pose, que también supo vivir las noches de los 90 Fest Era joven Emiliano en aquella época Pero no hace mucho, hace unos 6 años más o menos atrás que salía a divertirse también Sí, bueno, joven, ya está en otra etapa, ¿cómo andas Gastón? Bueno, contame qué es 90 Fest, qué fue vos trabajaste en un montón de discotecas, pero contame cómo arrancás en esto de la música Y esto de la música, mira, arranca en el 89 más o menos, cuando el amigo Odulio López tenía un programa que se llamaba La Música de Láser Discoteca Es cierto, un abrazo grande a Odulio, que siempre nos escucha Entonces, le mando un mensaje, lo llamábamos por teléfono de la cabina del puerto Ajá La cabina del puerto, que hasta ahora creo que había una cabina ahí La cabina telefónica La cabina telefónica y hablábamos de ahí, le mandábamos saludo para la radio y todo Y en una Odulio me dice, ¿no querés trabajar conmigo? Digo, me encantaría, me encanta la música Y bueno, comencé con los bailes ahí con Odulio, ayudando como utilero y también mirando y aprendiendo cómo era la cosa de la música, ¿no? Y estuvimos más o menos un año y medio trabajando con Odulio Y después salió la... que necesitaban un DJ en Acres Ajá, en Acres En el año 90... al fin del año 90 Discoteca que supo estar en la Avenida Rodó Avenida Rodó Y bueno, seguí mi tiempo ahí en Acres Hasta que, bueno, en el año 94 ya no... se cerró Acres Por motivo que muchos conocen del dueño que había partido Y después fui a trabajar con Néstor Martínez Con Néstor En Musicalísimos Un saludo grande para Néstor, para el hijo Andrés Para Andrés, que están allá en Islas Canarias Están por ahí, sí, en los Europas Exactamente Y entonces empecé a trabajar en Montana Ranch Y hacía fiesta y cumpleaños también Porque cuando no teníamos... teníamos cumpleaños de 15 Teníamos que cubrir esas cosas Claro En Tequila, que estaba en una discoteca que había anexo Que era como un pub Que era solo rock and roll Después también en la época de aeropuerto En la leyenda ¿Estuviste musicalizado en todos esos lados? En todos esos lados estaba con la música En la leyenda, en los arranques de la leyenda Era Andrés Martínez y seguía yo Éramos los dos DJ que tenía la leyenda en aquel entonces Cuando arrancó la leyenda 91, 92 por ahí Y bueno, después llegó el aeropuerto Estuvimos pasajes también por Dimensión en Nueva Palmira En Luna estuvimos un par de veces también Y ahora queremos rememorar Yo en el año... A ver... 2017 Sí Me vino la idea de hacer un baile Conmemorativo a esto de lo que serían los 90 Fest Y bueno, la primera vez lo hice en la Sociedad Italiana Que fue un éxito Un éxito que la gente quedó muy conmovida con eso De los 90 Fest Mirá Y ahora quería rememorar de nuevo Lo que es los 90 Fest Y bueno, crañando ahí con mi señora Que siempre hacemos las cosas juntos Es el equipo Y mi familia Nombrala, nombrala como se llama Daniela Diringer Daniela, Daniela Y bueno Le digo, vamos a hacer un 90 Fest Y comencé a hablar con amigos Y dice, dale para adelante Y bueno, después empezó La casilla del mensaje de WhatsApp Es que todos querían Y bueno, y ahora parece que Esto va a ser un éxito Como viene la mano Y digo, vamos a darle para adelante Y cada tanto vamos a tener que hacer Un 90 Fest Porque la gente quiere recordar esa música Disfrutar, salir en esa noche No solo por la música que se vivió Sino juntarse con amigos En pareja Disfrutar de una noche Que no se vive desde hace mucho tiempo Incluso 6 años pasaron del primero que hice Se ha perdido la costumbre de bailar, ¿no? Se ha perdido, sí La costumbre de... Bailar y bailar en pareja Sobre todo, ¿no? Me parece No sé si los jóvenes Ahora es otra cosa Bailan ahora O no bailan No tengo ni idea Ahora el sistema del baile Ahora es muy diferente Me parece que ahora escuchan más música Y se sacuden un poco Pero solo No sé si en pareja, ¿no? Sí, he visto en la parte que hago yo En la parte de la musical de los cumpleaños Y algunas fiestas privadas que se hacen En los cumpleaños ahí capaz que es otra cosa Está distinto ¿Sí? El romanticismo que había antes ya no es el mismo ¿Qué se escucha ahora? Y ahora se escuchan... Reggaetón Trap Y bueno, la nueva ola de los perreos Como íbamos a decir Perreos, sí, claro Pero bueno, todo va evolucionando La música evoluciona Pero lo que más se ha dejado de lado Es el romanticismo De decir, vamos a bailar un lento Que ya no se escuchan más lentos No esperábamos hasta las 3 y media 4 de la mañana que empezaran los lentos Los bailes, vos Era terrible, ¿eh? Queríamos que llegaran las 4 de la mañana Para que empezaran los lentos Para poder... ¿Quién no tenía una amiga A una chiquilina que le gustaba Para invitarla a bailar, ¿no? Sí, la verdad que en esa época era ¿Quién no soñaba con alguna chiquilina Bailar con alguna chiquilina Que sabía que no le iba a dar bolilla? Me acuerdo Me hacés acordar de... No te acuerdes mucho No, mejor no me acuerdo mucho No, pero me hacés acordar de la época también De los relocos que se vio en... En Artigas Cuando en Artigas se hacían los bailes Los relocos eran todos los domingos Y se llenaban las gradas Y uno tenía que ir y mirar A ver con quién quería bailar Sí, sí, sí Y no es que usábamos el cabezazo Y no que señalábamos No señalábamos Bueno... ¿Querés bailar? Yo soy de la época del cabeceo Más de una vez quedé pegado Haciéndole una seña a una chiquilina Y yendo hasta la mesa Y no era para mí, ¿no? Y tenías que quedarte parado ahí O salir como pudiera Quedabas totalmente expuesto Era horrible Era una situación espantosa Yo tenía problema con el cabeceo Si le pegaba un cabezazo La noqueaba Pero lo cierto es que De verdad Esas cuestiones de romanticismo Que había en aquel momento Porque después bailábamos Los lentos en inglés Entonces después Cuando con musicalísimos Estaban los lentos en castellano Bueno Y puso un poco ahí Este... Incluso la música nuestra Fantasía M1 Que también estuvieron En esa época Los bailes que se hacían Con fantasía Eran impresionantes Brumas Fantasía Eran este... Eran bailes Vos decías ahora Que había mil doscientas Dos mil quinientas personas En un baile Y no te creen, ¿no? Pero era así Nosotros los pudimos vivir Los pudimos vivir No te podías mover Adentro del baile Tenías que andar Con mucho cuidado Y no había violencia ¿Viste? No había violencia Ahora como que la sociedad Está más crispada Me parece a mí Incluso si armabas violencia Te ponían un cartel En la entrada Decía Gastón Finazo No puede entrar Por dos bailes Suspendido Que ya estaban marcados No podías entrar Y te preguntaban Pedían cédula Sí, claro Yo qué sé Este... Está bueno reeditar Un poco eso ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Y cuándo? ¿Cómo llegaste A dónde lo vas a hacer? Hace unos días atrás Un mes atrás Más o menos Estuve un cumpleaños De quince En el refugio Y me encantó el lugar Me encantó el lugar Porque está Es un lugar precioso Hermoso Y bueno Y resulta que... El muchacho está haciendo Un gran esfuerzo Para reflotarlo No me acuerdo El apellido de León Javier de León Ahí está de León Está haciendo un gran esfuerzo El muchacho Para reflotarlo Y me parece que hay que apoyarlo Eso sí Y de... Bueno y conversamos Al respecto Digo ¿Qué te parece Si yo acá Hago un baile Para poder Resurgir lo que era El refugio de antes ¿No? Que estaba lleno de gente Eran las épocas donde Eran las épocas donde... Ahí organizamos Y digo... Ya voy a hacerlo Porque la gente Hace mucho tiempo Me lo venía pidiendo Y yo no tenía Un lugar idóneo Como para hacer algo bien Claro Y bueno Va a ser este 24 de junio 24 de junio A las 22 horas Va a arrancar temprano 10 de la noche Perfecto 10 de la noche Y más o menos Sería hasta las 5 de la mañana Espectacular Espectacular Tengo las entradas a la venta En Kiosco Rambo ¿Dónde? En Kiosco Rambo Entradas a la venta Perfecto A 300 pesos la entrada ¿Cómo? ¿Ha evolucionado el sonido De allá hasta acá Ahora no? ¿Cómo manejás el tema El sonido ahora? Sí, ha evolucionado Muchas cosas Ha evolucionado mucho Y más en la parte De mezcla Donde tenés Diferentes equipos nuevos Ahora Antes trabajábamos Con vinilos Sí, claro O con pasacassette O con En aquel entonces Recién estaban saliendo Los CD Los CD, claro Los CD Y eran con unas tapitas Sí, claro Y ahora ha evolucionado mucho Ahora trabajás Con una consola digital Todo MP3 Que trabaja con la computadora Y hacés las mezclas ahí Ya Te olvidaste de cargar Los 200 kilos de CD O de disco de vinilo Porque aparte Me necesitabas Unos baúles Terrible Para llevar los vinilos Y unos brazos Machazos también Todo ha evolucionado Me encantaría Volver al vinilo Igual te digo Eso te iba a decir Era un laburo Igual que un tema En un disco de vinilo Sigue siendo Sigue teniendo su magia Desde el punto de vista auditivo Sigue teniendo su magia Casi siempre cuando voy en la ruta Escucho FM Aspen Y en la Aspen Tiene un lugar Del momento del vinilo Y vos escuchás ahí una canción Nada que ver Nada que ver Nada que ver Nada que ver Sí Se nota la diferencia Se nota completamente Y en aquel entonces Se usaba mucho el vinilo Y era laburo Era el laburo verdadero El DJ Sí, claro Ahí nace el DJ Claro Ahí bruto Ahora no Ahora es con la computadora Aparte tenía que cuidar las púas Que era una cosa impresionante ¿No? Limpiar el disco Antes de poner Tener la púa limpia Terrible, terrible Bueno Entonces lo vas a hacer él Me dijiste El 24 de junio El 24 de junio A las 22 horas En el refugio Repito también Las entradas están a la venta En Kiosco Rambo Y también se van a vender En entrada En el refugio Esa misma noche Al mismo precio Acá no va a haber ninguna variación Ni si la compras antes ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto? 300 pesos la entrada 300 pesos la entrada Va a haber el servicio De barra Ajá Incluso van a haber personas Que estuvieron en esa época También en las barras Que son amigos Después lo van a ver Es para que vayan Y nos vean quiénes son Gente conocida de la época Qué bueno, qué bueno Y bueno Esto va a ser como puntapié también A poder hacer El 24 de agosto La noche de la nostalgia La noche Ajá En el refugio Vamos a tratar de movilizar eso también Para esa noche Qué bueno, qué bueno Gastón Muy buena Muy buena iniciativa Muy buena nota Para arrancar la mañana ¿No es cierto, Emi? La verdad que sí Y bueno, nada Vamos a estar pasándote El video que tenemos por ahí Terminamos con eso Y desearte la mejor de la suerte Y bueno, andaremos por ahí Entonces el 24 El 24 de junio Perfecto Muchas gracias, Gabriel Emi Muchas gracias también Y a Nadia Que también nos acompaña Vamos arriba Bien, entonces nosotros Nosotros nos vamos A la primera pausa comercial Vamos a tener un llamado Inmediatamente Con nuestro amigo Con el doctor Ricardo Aranda Así que enseguida volvemos Porque tenemos muchísimo más Aquí en el ECO TV Radio